y regresamos a resistencia modulada transmitiendo desde la escuela nacional preparatoria número 4 una gran afluencia de gente afuera de esta pecera móvil de resistencia modulada toda la energía de los estudiantes y nos da muchísimo gusto porque están los meros meros yo creo que hay muchos más pero aquí tenemos a tres estudiantes más rápidos del oeste a la coordinadora de difusión cultural arely lópez nos acompañan en la cadena en la cabina móvil para hablarnos de la excelencia académica del plantel número 4 maestra bienvenida gracias bayani y sara bienvenidos bien gracias se siente orgullosa profesora araceli de estos alumnos de la escuela nacional preparatoria 4 claro que sí aquí tenemos a unos grandes y futuros rectores de la universidad y pues me da un gusto estar aquí con ustedes y poder presentarlos a cada uno de ellos son nuestro orgullo de la nacional preparatoria y pues que les puedo decir más que estamos muy orgullosos de ellos entonces aquí como ustedes verán y están escuchándonos tenemos a los mejores estudiantes con respecto al mayor puntaje obtenido en el examen de admisión y también tenemos a uno de ellos que es el mayor que tuvo obtuvo el mejor promedio en cuarto año y a otro de quinto año no chicos felicidades les costó mucho tiempo de estudio fue como lo han ido cultivando como se sienten se sienten afortunados y les cayó así o tuvieron que estudiar mucho o se quemaron las pestañas creo que ha sido de ambas partes el haber estudiado y haber fomentado eso desde un inicio acá chicos yo considero que todo el éxito que podemos llegar a tener se ve reflejado como nosotros nos esforcemos y echemos muchas ganas a nuestros estudios diariamente para poder así obtener los resultados que queramos y poder cumplir nuestras metas bellán y tú qué quieres estudiar para qué hiciste el examen de admisión a la unam qué carrera para medicina medicina para medicina y no si se necesita un gran puntaje luís flores ahora me quieres estudiar yo quisiera estudiar la carrera de médico cirujano también medicina y soy yo quiero neurociencias y más adelante complementarlo con antropología historia venga eso es tu base estás en tu primer año si eso significa que acabas de entrar con 120 puntos que es lo máximo 124 100 124 tú te esperabas ese resultado tú decías y a fuerzas voy a tener 120 mínimos estudiando lo suficiente entonces no esperaba un resultado así de alto pero sí un resultado lo suficiente para poder entrar a la unam chicos pues tenemos una dinámica para ustedes ya que sabemos que la memoria es inmensa en el ser humano así es que luís flores preparó unos acertijos ya saben donde preparó unos acertijos fue el mago conde fue el mago con la tarea el mago que me hizo la tarea están muy difíciles pero porque ustedes son alumnos de excelencia entonces sabemos que lo van a lograr y que esto va a contar para su historial académico como tiene que ser así es es materia extracurricular así es que luís flores vamos con la primera pregunta y ya dicen yo el que quiera responder pongan mucha atención en una habitación completamente vacía sin puertas ni ventanas sin ningún tipo de luz y sin comunicación con el exterior como saldrían alguien tiene la respuesta 5 4 3 2 cavando un hoyo cavando un hoyo dice dice eso pues nunca dijeron si tenía una puerta o no entonces dice en una habitación completamente vacía sin puertas ni ventanas perdón a ver creo que estaríamos adentro porque está vacía no para para sara exactamente está completamente vacía luís flores no hay necesidad de salir muy bien tienes un punto extra sara utilízalo en la materia que más se te complique pero yo creo que no se te complica ninguna pues se te complica alguna materia pues todo tiene su nivel de dificultad pero ahí vamos acertijo número 2 tengo cinco dedos y no soy una mano que soy 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 un pie un pie a esa es una buena respuesta yo no lo había pensado pero si ya había pensado un coctel de deditos de queso alguien tiene otra respuesta además de un pie hay un coctel bayani eso es sara 5 4 3 2 1 0 dice el mago conde que la respuesta correcta es un guante pero yo creo que un pie es más correcto es más correcto acertijo punto para zoe en la materia que desee acertijo número 3 fíjense muy bien voy en avión pero no voy en barco estoy arriba del árbol pero no de la rama existo en el océano existo en el océano pero no en el mar que soy va en avión pero no en barco está en el árbol a ver el aire no pero 5 es una pregunta relacionada con el español 5 4 va en árbol y va en avión pero no en rama ni tampoco va en barco está en el océano pero no está en el mar creo que por allá afuera saben allá tienen una respuesta afuera de repente una invitada especial adelante como te llamas a bretón a yo soy bretón que andaban a este yo digo que es un acento perfecto bretón vino a salvar otra alumna de la prepa 4 ese es orgullo punto extra en la materia de educación física ok piden que muy están anunciando que se inscriban con la maestra juliana recuerden que también tenemos peticiones y todo todo lo que tienen que expresar ese es el momento de expresar lo tenemos otro acertijo mónica luis flores se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo pero todos tienen su punto extra como dice la canción todo tiene su final pero ustedes tienen un punto extra chicos muchas gracias por acompañarse a esta cabina móvil de resistencia maestras el y soe sara bayani muchísimas gracias por estar aquí en voces en el campus y pues gracias por ser un gran ejemplo para todos nosotros vamos a escuchar a todo el equipo de los escuchar una rolita vamos a escuchar chicano batman de freedom is free esto es voces en el campus